¡Oh, oh! ¡Tengo que ir! ¡Oye! ¡Abre! ¿Qué haces ahí? ¿Algo aterrador por dentro? ¡Oh, no! ¡Mi paleta! ¡Wow! ¡Paleta con sabor a piraña! ¡Yum! ¡Eh! ¡Está sucia! ¡No comas eso! ¿De acuerdo? ¿Qué? ¡Pero eso es una paleta piraña ahora! ¡Jejeje! Bueno, entonces. Si crees que la planta piraña la hizo especial, ¡mira lo que hice para ti! ¡Wow! ¡Planta de paleta piraña! ¡Genial! ¡Puedo usar el inodoro ahora! ¡Perfecto! ¡Lápiz labial mágico! ¿Cómo es eso? ¡Muah! A Mario le va a gustar esto. ¡Genial! ¡Se ve sabroso! ¡Oye! ¡Mi lápiz labial! ¡Dame eso! ¡Eso no es comestible! ¡Pero déjame probarlo! ¡No es comida! ¡Mentirosa! ¿Cómo le explico? ¡Ya sé! Voy a usar este tubo de lápiz labial vacío y una barra de chocolate con leche. Vamos a derretir el chocolate primero. ¡Perfecto! Y una vez hecho, usaremos un gotero. Y luego lo colocaremos en el tubo de lápiz labial. ¡Lápiz labial de chocolate! ¡Esto se puede comer! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Espera! ¡Hagámoslo genial! ¡Lápiz labial potenciador! ¡Ten todo lo que quieras! ¡Sí! ¡Wow! ¡Súper chocolate! ¡Gran truco! ¡Oh, vamos! ¡Oh, oh! ¡No es una buena idea! ¡Oh, no! ¡Espero un minuto! ¿Por qué no los apilo? ¡Y empeoro las cosas! ¡Wow! ¿Eh? ¡Aaaaaaah! ¡Wow! ¡Eso parece doloroso! ¡Déjame hacer algo! ¡Tengo una herramienta para eso! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Duele! ¿Lo hizo? ¿Cómo es posible que no lo supieras? ¡Déjame intentar algo! ¡Oh! ¡Esto podría funcionar! Voy a usar esto como un guante... ...para recoger las espinas! ¡Funcionó! ¡Vaya! ¡Qué movimiento tan inteligente! ¡Por supuesto! ¡Oh, no! ¡Sigue sangrando! ¡Ah! ¡Pongamos esta súper tirita para que sane más rápido! ¡Sí! ¡Me siento mejor ahora! ¿Lista para hacer que nuestra habitación sea tan bonita como tú? ¡Vamos a poner esta alfombra súper blanca en nuestra sala de esta! ¡Oh! ¡Tan suave! ¡Vale la pena el precio! ¡Me alegro de que la consiguieras en oferta! ¡Ah! ¡Terremoto! ¡Oye! ¡Cuida tus pasos! ¡Mi preciosa alfombra! ¡Oh, no, no! ¡Oye! ¡Míralo! ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Salva nuestra alfombra! ¡Wow! ¡Zapatos nuevos! ¡Alfombra nueva también! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Abrazo de Victoria! ¡Ah! ¡Bomba de baño estrella de poder! ¡Este baño te hará súper! ¡Usemos champú regular esta vez! ¡Veamos cómo funciona! ¡Auch! ¡Me arde, mamá! ¡Detente! ¡Estarás bien! ¿Eh? ¿Ardor del champú? Oye, amigo, necesito tu ayuda. Tomaré prestada esta gorra, ¿de acuerdo? ¡Buen chico! ¡Ahora vamos a trabajar! ¡Protector de champú de bricolage! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Eres increíble! ¡Ya sé! ¡Listo, papá! ¡Hagámoslo! ¡No puedes vencerme! ¡Mírame! ¡Oh, oh! ¡Está lloviendo! ¡No podemos ir en kart ahora! ¡Me estoy enfriando, papá! ¡Ajá! ¡Hora para el bricolage! ¡Adivina lo que voy a hacer! ¿Qué opinas? ¡Wow! ¡Impermeables de línea de meta! ¡Increíble! ¡Ponemos ir al karting ahora! ¿Eh? ¡Eso se ve aterrador! ¿Estoy viendo cosas ahora? ¡Es el Rey Koopa! ¡Oh, no! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Baja eso! ¡Solo soy yo! ¿Por qué estás tan nervioso? Pensé que eras otra persona. ¿Quién? ¡Rey Koopa! ¡No! ¿Qué tal una lámpara de noche? ¡Genial! La dejaré aquí, junto a tu cama. ¡Buenas noches, hijo! ¡Tan brillante! ¡La sombra se ha ido! ¡Ya puedo dormir ahora! ¡Qué tal una super duna! ¡Y super paletas! ¿Aceptas, Mystery Block? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Aquí está nuestro best seller! ¡Se ve delicioso! ¡Vámonos! ¡Comamos aquí! ¡Bien! ¡Perfección! ¡Delicioso! ¡Ew! ¡Pegajoso! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves, pequeño mocoso? ¡Oye! ¡Relájate! Podemos hacer algo al respecto. Hmm. Usemos esta dona como soporte para paletas. Espero que funcione. Toma, ¡pruébala! Hmm. ¿Ofrenda de paz? ¡No! De acuerdo. Lo siento. Solo déjame en paz. ¡Eh! Por favor, déjame entrar. ¡Me voy a orinar! ¿Qué? ¿Quién es? ¡Intruso! ¡Espera! ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Hora de la venganza! Solo mira y aprende. Este tubo es una parte esencial. ¡Sujétalo! ¡Hora para una broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno más! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Me las pagarás! ¡Dulce venganza! ¡Oh! ¡Realmente tengo que orinar! ¡Necesito usar este inodoro! ¡Pero está tan sucio! ¡Voy a vomitar! ¡Te salvaré, princesa! ¡Ah! ¡Mi héroe! ¡Toma esta máscara! ¡Voy a limpiar esta suciedad! ¡Mi bomba de limpieza de inodoros! ¡Y un poco de espuma! ¡Debería ser el truco! ¡Voy a limpiar! ¡Voy a limpiar este slime! ¡Sí! ¡Recoge toda la suciedad de cualquier superficie! ¡Bien! ¡Todo limpio y listo para usar! ¡Limpio y reluciente! ¡Oh, sí! ¡Huele muy bien! ¡Por fin! ¡Voy a ser la mejor broma de la historia! ¡Todo lo que necesito es un poco de talco para bebés! ¡Bueno! ¡Ahora vamos a acercarnos a Bowser! ¡Ahora vamos a acercarnos a Bowser! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Tomaré el verde! ¡Mmm! 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 ¡Delicioso! Bowser se convirtió en un pequeño inodoro. ¿Qué? ¡Ajá! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Sé lo que podemos hacer! ¡Mi hongo de aumento! ¡Oh! ¡Eso funcionará! ¡Aaah! ¡Qué alivio! ¡Qué frío! ¡Ah! ¡Inodoro! ¡Luigi! ¿Qué hago? ¡Oh, sí! ¡Tengo mi flor de calor! ¡Quédate aquí, amigo! ¡Ah! ¡Oh, qué pasó! ¡Toma mis pantuflas! ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡También tengo este calentador de asiento! ¡Pruébalo! ¡Increíble! Voy a dejar esto aquí. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Qué cálido y acogedor! ¡Pruébalo y acogedor! ¡Ah! ¡Necesito usar el baño enseguida! ¿Eh? ¡Hola, princesa! ¡Ah! ¡Mario! ¿Qué es todo esto? ¡Jejejeje! ¡Es hora de sacarte de ahí! ¡Auch! ¡Ven aquí! ¡Un éxito! ¡No tan rápido! ¡Ríndete ahora! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡No dispares! ¡Por favor! ¡Jejeje! Es hora de tu nuevo trabajo. ¡Jejeje! ¿Listo? ¡Qué injusto! ¡Jejeje! ¡Bonito uniforme! ¡Ah! ¡No puedo ver nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mi paleta! ¿Qué pasó, princesa? ¡No puedo ver! ¡Oh! ¡Déjame ayudarte! ¡Tengo esta luz especial! ¡Jejeje! ¡Ahora! ¡Ten el control! ¡Ah! ¡Déjame probarla! ¡Wow! ¡Sí! ¡Jejeje! ¿Pero dónde está mi paleta? ¡Oh, no! ¡Jejeje! ¡Está toda embarrada de popó! ¡Jejeje! ¡Déjame ayudarte! ¡Toma esta en su lugar! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz de ayudar! ¡Jeje! ¡Vamos a ver si puedo ganar este juego! ¡Luigi! ¡Estás orinando por todas partes! ¡Déjame apuntar mejor! ¡Qué? ¡Me esconderé! ¡Para! ¡Lo siento! ¿Ves esto? ¡Voy a colocarlo en el inodoro! ¡Apunta aquí! ¡No más juguetes estúpidos! ¡Gracias, Mario! ¡Oh! ¡Es la pegatina de mi hermano! ¡Hola, Kaboomers! ¡Ha sido muy entretenido, ¿verdad? ¿Qué les pareció nuestro video? Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse a Kaboom Energy para descubrir más historias increíbles como esta. ¡Manténganse atentos! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!